En Alemania e Inglaterra se dieron las mayores concentraciones de personas que protestan por la sentencia de muerte a pedradas contra una mujer por adulterio en Irán. Conis Ferakis. María Cristina, Sakina Shtyani lleva cuatro años en la cárcel y a pesar de las miles de cartas provenientes de todo el mundo, Irán solo aceptó la eventualidad de cambiar el método de su ejecución por la orca. Hay protestas mundiales en contra de la sentencia de muerte de una mujer iraní que lleva cuatro años en la cárcel por adulterio. En mayo del 2006 acusaron a Sakina Shtyani de tener relaciones ilícitas con dos hombres luego de la muerte de su esposo. Por esto fue abusada físicamente. En septiembre del 2006 se le encontró culpable de haber cometido adulterio y la sentenciaron a ser ejecutada a piedra. Sin embargo, las reacciones internacionales han evitado que esto pase. Presiones internacionales y masivas protestas en el Reino Unido han llevado a que se reconsidere la manera de ejecutar a Shtyani. La ejecución a piedra es brutal y bárbara, en contra del mundo democrático del siglo XXI. Amnistía Internacional asegura que en los últimos años han muerto por lo menos seis personas a piedra, pero lo más seguro es que a Shtyani sea colgada. Lleva en la cárcel cuatro años y el caso está congelado hasta que el juez decida qué hacer. Gracias.